¿Qué puede ser cuando? Oh my God, ok Ok, vámonos para ahí, por favor Tienen que secarlos entonces, secarlos Ok Vamos Al siguiente juego Dios mío, señor ¿Quién va a limpiar? Señor omnipotente Vaya, alguien que tenga un trapo seco Aguatera Una toallita americana Una toallita para limpiar que esté seca No, vos, seca la toalla Seco, tostado Ya cayó la Nayeli por sí Es de veras Huele Ok Ok El cansancio unido con el agua Es que este juego era bien cansado Y este que viene pues También Depende como lo tomen ustedes Ok Vamos a secar Sequense la mano ustedes también Porque si no van a Andar mojados Sí Ok Ok Ah, mejor Junto o menos Ok Vamos a ver Esto no le pasa a ella Es como que Mejor que no se esfuerce Ok Equipos Ya viene Pululo No está Pululo No Ok No mamá, no se puede Eso no se vale Jamás en un juego de estos va a valer Que vos hagas doble juego No, 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 no De todos modos la Nadiel y este no lo pasa Porque no lo pasa Y yo te lo digo porque yo sé Entonces si la dicha está cansada Mejor que descanse para el siguiente mundo Ok Entonces Vamos al siguiente juego Que es Pasar Desde acá Hasta Ok, ok Desde subir Por estas encaleras Llegar hasta acá Y empezar A pasarlo Con los brazos Así Hasta llegar acá Y bajar por estas otras escaleras Son seis metros Nada más Seis metros de esfuerzo Así que Así que Vamos a ver De qué están Hechos Ustedes Vamos 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 Levante la mano Dos brazos O lo pueden hacer Agarrándose Agarrándose Luego el otro Luego el otro Luego el otro Y así ¿Vale a saltarse uno o es valido tocar todo? No Con solo que pase aunque se salte uno La otra manera Como dijo Henry Es pasar de dos en dos Si quieren pasar de dos en dos Lo pueden hacer También si lo quieren pasar Dos brazos Dos manos Dos manos Dos manos saltados También lo pueden hacer Lo que importa aquí Es Pasar de aquí Hasta allá Como sea Menos Utilizando los pies Así que Voy a Llamar a los dos Capitanes Vamos Vamos Ok Piedra, papel y tijera Para ver Quien comienza El que gane Va a decidir Quienes van primero Ok Piedra, papel O tijera Ya Gana Tico Quien comienza Tico Ellos Ok 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 Pueden decirlo De este extremo Aquel o de aquel Para acá Como ustedes quieran Va Choco Primero Vamos Vamos Ok Ready Ok Siguiente No No Todo en grupo No 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 De esta no Dale 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 Vos podés Vos podés Vos podés Dale Eso Seguro Dale Punto amarillo Eso Lo Vamos Tranquila Tranquila Dale Dale Vamos Dale Avanza Avanza Que Vos podés Vamos voy a dar lo tuyo, dale cayó cayó ok siguiente Enri eso Jerry no sirven los callos a ti si sirve pero el hizo y logró pasar eso Henry venga siguiente no aflojes no aflojes tranquilo dale tranquilo dale 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 capucho dale dale logró pasar siguiente dale 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 no pasa nada no puede seguro no que es nada si 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 siempre toquemos la última la última y dejo dale 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 listo listo dale 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 Vamos con otro más. Vamos chiquimá. Lo va a ver mi vida, mi vida, mi vida, por mi vida, por mi vida. Eso es chiquimá. Mádele un beso, un beso. Ok, ¿quién falta, el amarillo? ¿Quiénes faltan amarillos? El chico, el chelito. Ahí faltan todos. Equipo Verde, ¿qué es la reunión? Ahorita no es tiempo de reunión. Equipo Verde, ¿qué onda? Está bien, pero una horita o uno, si está mal la bicha. Ah, pues déjenla. Ustedes concéntrense en esto. Ok. Vamos. Dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Saca el nombre de la mona! ¡Saca el nombre de la mona! ¡Saca el nombre de la mona! ¡Uno por uno, mona! ¡Dale, mona! Uy, fracasó la mona. Ok, cayó la mona. Yocelyn, dale Yocelyn. Yocelyn. Va, tienda y la pesca. ¡Feliciana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dios mío! ¡Ah, pues caiga con una pata! Porque si caiga con eso… Ok. No, pero para qué.